Pertenecen a un convenio que hizo la Presidenta, que ella formó, estamos nosotros en un plan de integrado en las comunas rurales, que se llama Comunas Rezacadas. En tres regiones de Chile se instalaron estos programas, lo cual creemos nosotros que va a ser un acierto. Vino la Presidenta hace dos o tres años atrás a Comarbalá a dar el lanzamiento de este programa, donde están Punitaki, Montepatria, Canela y Comarbalá, comunas totalmente rurales. Y que vemos nosotros el beneficio que va a traer estos caminos que no eran rentables, una vez que se arreglen, van a ser rentables. Usted está terminando una gestión, ¿no es cierto?, este año. ¿La calificación que usted le ha entregado a este trabajo que se va a entregar a la comunidad? Bueno, este es un trabajo que no tiene limitantes. Esto es lo mejor que se puede hacer, y se lo voy a decir yo que soy alcalde y todos los vecinos, yo creo que todo el mundo concuerda en que este es uno de los mejores programas, porque va a elevar la rentabilidad social del grupo de personas incertos que están aquí, en los interiores, que no tenían acceso a ellos, a llegar con sus productos a los centros comerciales. Imagínense, con Aguay y a la carretera a la Cinco Norte, o sea, estamos unidos. Alcalde, nos encontramos con el sector que va a ser directamente beneficiado por esta pavimentación. Sí, aquí estamos, en el Peral, justamente de frente a la iglesia. Este es el sector que va a tener todo el efecto y los beneficios que trae esta pavimentación tan anhelada y esperada por nuestra gente aquí en Peral. Así que, muy contento con esta obra que beneficia a estos vecinos, ya no van a tener producción, y yo sé que el sistema de vida de aquí en adelante va a ser más auspicioso para ellos. Aquí se desarrolla una actividad muy importante para su comuna. Sí, efectivamente, aquí estamos a espaldas nuestras, se encuentra la iglesia y es la primera fiesta más grande de Punitagi, que se realiza después de la fiesta de Andacoya. La fecha en que se llega a efecto de esta gran fiesta religiosa. Aquí nos imaginamos, ¿no es cierto?, que todo este sector se llena de fieles, llegan gente de distintas zonas de la comuna y a lo mejor incluso de Valle. Sí, de todos los sectores, hay la gente aquí, está todo relacionado con familia en Valle, con Quimbo, así que de todas partes aquí se encuentran alrededor de 8.000 y 5.000 personas. Muy bonito, porque ya no vamos a dejar de andar así como andábamos antes, muy malas las carreteras, las huellas estaban muy malas. Sí, pues, era andar, intransitable era esa parte. Y para mí es un gran adelanto que se está haciendo y esperando que sigan haciendo cosas más buenas, más bonitas. ¿Cuáles? Reparar más el pueblo aquí, como sé lo que le estaba diciendo, que ojalá que saliera algún día el pueblo entero aquí, el Peral, con esto de... Claro. Básicamente usted, porque desarrollaron una fiesta importante. Claro, por la fiesta que se hace acá en el Peral, en octubre, una fiesta grande que se hace, por eso me gustaría ver el Peral empavimentado completo aquí en el pueblo. Esa es mi idea, no sé, para... Bueno, ahí tiene frente usted al alcalde, ¿no es cierto? Aproveche de hacerle la pedida, ¿no es cierto? Sí, ojalá, pues si él algún día vuelva a continuar o todavía le faltan, ojalá que se la juegue por esas partes. Me gustaría. Alcalde, lo tenemos acá presente. Un próximo periodo. ¿No es cierto? ¿Podríamos lanzar un proyecto de ese tipo? Sí, perfectamente, sí, incluso, mire, esta plaza hoy día como está, es demuestra de que nos hemos preocupado. Y cuando empezamos no pensábamos en que iba a haber carretera, así que hoy día doble beneficio, bien por los vecinos, y esperamos seguir trabajando, y obviamente que, si siendo la fiesta religiosa más importante, ¿por qué no podemos postular a paseos peatonales en esa parte? Nos encontramos junto a la señora Eliana Ortiz, una de las cajas vecinas que hay aquí en la localidad del Peral, y acompañada por el señor alcalde, don Pedro Valdivia. Señora Eliana, ¿qué le parece esta pavimentación que se está desarrollando hasta su localidad? Bueno, sinceramente es algo bien provelloso para nosotros, porque en especial acá la comunidad del Peral, ha sido beneficiada con esto, y es importante para los vehículos, porque sinceramente las personas llegaban demasiado golpeadas con la huella interior. Así que también beneficioso para las localidades rurales, porque son 42 pueblos que hay en la comuna de Punitaque, y sinceramente a veces no se ven los pueblitos. Así que es bien interesante que haiga esto y que lo sigan haciendo. Aquí en su entorno se desarrolla una fiesta importante, ¿no es cierto?, que también va a verse beneficiada con esta pavimentación. Sí, la fiesta religiosa que nuestra señora madre de acá del Rosario, el Peral, está bien activa también esta fiesta religiosa, porque, y eso va a ser beneficioso también para la fiesta religiosa, porque sinceramente va a haber más motivación de las personas para poder venirla a ver a ella, porque es algo bien religioso, bien lindo. Aquí tiene al alcalde, ¿no es cierto?, quizás en el próximo periodo, Pedro, ¿no es cierto?, se podría mejorar incluso este sector de la fiesta. Yo creo que sí, porque ellos quedan aquí a metro, a corta distancia del centro de eventos, y aquí hay una población que hoy día está luchando por un agua potable rural, el cual tenemos mucha fe de que en un plazo no muy lejano va a salir, y eso va a tomar la estructura de un pueblo rural, un pueblo, pero ya con agua potable van a haber otros beneficios, y obviamente aquí va a haber un, se va a desarrollar un pueblo económico, en torno, ya sea que hay gente que es productiva y otra que es residencial. Y esperamos que todos esos beneficios que vienen a futuro se incluyan en esta gran fiesta, que es la fiesta, la primera fiesta de la comuna, que es la fiesta del Peral, la más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!